Si era todo en tu verso, la armonía del mundo. ¿Dónde fuiste, Darío? ¿La armonía a buscar? Jardinero de Esperio, ruiseñor de los mares, corazón asombrado de la música astral. ¿Te ha llevado Dionisios de su mano al infierno y con las nuevas rosas triunfantes volverás? ¿Te han herido buscando la soñada florida y la puente de la eterna juventud sus capitán? En esta lengua madre y la clara historia que es, corazones de todas las hispanas, llorando, Rubén Darío ha muerto en sus tierras de oro. Esta nos vino a través a los mares. Pongámonos españoles en un severo marco. Su nombre, flauta y mira, y una inscripción, no más. Nadie es salir a pulse si no es el mismo apolo. Nadie es la flauta suena si no es el mismo pan.